Vamos allá, vamos allá, con el permiso del público presente, vamos allá, vamos allá. Soy Dios para mejorar y Samuel, este sencillo regalo, de parte de un rato, que canta con calidad, que entrega el corazón, cuando se trata de melodía, porque me interés que se van a casar, más tienen una alegría, yo le doy mucha salud, le doy mucha prosperidad, y recuerda que la luna de miel, en Cuba se pasa bien buena, así que vengan pa' acá, y gocen como menos, quiero estar esperando señores, pero cálcense primero, y aquí, si se rompe, se compone, y saludo bien bonito, de cómame parte de un rato, y mucha bendición, te repito, de este sencillo caballero, salud. ¡Ay, amor! ¡Ay, qué bonito! ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Un recorrido, plato!